Ay wey, no puedo tirar mucho Ay wey, se pincha madre, se te hace madre Dale, dale, dale Con todo parce Cierro pariente Ay wey, va a alcanzar a matar a desgraciado Hijo de su pichima Fitti fiti manegra Ay hijo de su pinche madre Como así Ay tu puta madre Para eso quieres estar grabando audio cabrón Para hablar malas palabras ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! Esta canción vamos a ver si voy a usar vamos a ver si voy a usar esto voy a matar a unos cabrones subo por aquí por las escaleras parece que viene un cabrón pero no no parece que no estoy paniqueado estoy paniqueado vamos 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 hijo de su pinche madre venían detrás de mi los putos los de susana babich porra le caos como nada ahí güey huevo puto que maté yo yo cabrón yo piece de shit yo cacarote yo pincel es verde hijo de tu pinche madre tenías un hijo de atrás puto cobarde sucio asqueroso mira puta madre no mames güey no pantallas te maté puto look at that look at that no 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 te confies cabrón Solo por acá, papi Solo por acá ¡Toma, puto! ¡Ahí, wey! ¡Ah, putito! Te ayudaron, wey, te ayudaron ¡Ah, huevos! ¡Ganamos! ¡Victory! Block Cups, 100 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ahhh! 9, 18 muertes, ale madre, ni pedo. Así es.